Bueno chicos, como os he dicho me he pasado a Twitch y la verdad es que estoy super contenta Así que ya sabéis darle al link de la descripción, dejarme un followcito Y pues si queréis haceros subs, compráis, es totalmente gratis Si queréis hacer subs de forma de pago hay un 20% de descuento Así que chicos, un ofertón, yo lo dejo ahí y no fue ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez estoy con señorita Locolazo Uno, importante, el uno, rápidamente, hacer una presentación, rápido, un segundo, mírame, mírame Coméntame, ¿quién eres? Hijos, familia, edad ¡Hola amigos! Yo soy Locolazo, tengo 10 años Y me gusta el Minecraft Chavo, en tu vídeo puedo decir lo que a vos te gusta limpiar ¡No, no, no me gusta limpiar eso! ¡No, no, 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 no! Muy bueno chicos, a ver, vamos a ver la primera partidita que pues como he dicho ¡Tírame, tírame, tírame! Te tiro, te tiro, agarra Es que no tengo tanto, de verdad Comprá, tíntate, comprá, tíntate, comprá, tíntate No, yo nunca me quejo de nada No, 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 no me estoy quejando Seguimos, seguimos el puente, tirá, tíntate Todo bien en casa No, no, no me salía el celular, se me ligueó, se me ligueó Tírame la lana que sigo, tírame la lana que sigo Rápido, 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 rápido ¡Que vienen, que vienen! ¡Locolazo, corre! ¡No! Yo te maré El puente bien hecho, estructurado, bien estructurado Nada, nada, todo mal Nuestro historia es perfecto ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cuántos likes para un próximo vídeo juntos? Yo tengo que elegir Solo te voy a decir que estoy a punto de romper la cama ¿Te gusta romper la cama? ¿No era que yo me iba a subir a tu carrito? Sí, pero es que es mi vídeo Entonces quiero, pues, ¿sabes? Dejarte un poquito para que, pues, te sientas mejor ¡Oh, eres malardo! ¿Qué has hecho? Ya, mira, ¿ves? Hasta nos destruye la cama Por tu culpa ¡Ven, ven, 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 ven La ganamos sin cama, la ganamos sin cama Espérate, te corto, te corto el rollo Mira esa cama ¡Eh! ¡Una cantidad de likes, por favor! Y si tenés entre mil, dos mil Vamos a ponerle diez mil Es que no quiero hacer otro vídeo con vos ¡Sí! ¡No quiero la vida, bueno, Lili ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se puede ser tan tonto? Tú sabes que no está protegida la cama, ¿sabes? Pero no se falta, no se falta No, 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 somos demasiado pro Bueno, soy demasiado pro Venga, vamos, tira, tira Sí, rompí, soy buenísimo Sí, sí, puedes, sí, puedes Yo confío en ti Si mato nuevo, ¿eh? Yo tengo que me quede sin bloque Eh, solo comentarte ¿Sabes? Que por la... ¿Sabes? Porque, ¿qué viene? Como quien no dice nada y lo dice todo Ahí está ¡Era mi kill! ¿Qué haría esto, sé, mío? ¿Un día sin pan? Dios mío, eso... Eso... Terrible, ¿eh, gente? Estarías afectadísimas Indirectos Depresión, tomándote pastillas No exagera No, no exagero Oye, es serio el tema, ¿eh? Llegan a 1500 Podemos hacer un 4.0 Llegan a 1500 Te compras un pasaje a España Me compro un pasaje a España de verdad Pero de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Si llegan a... ¿A cuánto? 10.000 10.000 ¿Me das una mano? Estoy haciendo todo acá, ¿eh? Te doy una mano, te doy una mano ¿Qué te doy? Yo estoy equipándome Yo estoy matando pibes hace media hora Esto es como... Como los shooters, ¿sabes? Si tienes tú la bomba Y yo no sabía que las tienes tú Y tal, pues... Y te viene un hombre ¿Cómo voy a saber que te viene un hombre? Si no me lo has notificado, ¿entiendes? La situación Estaba dando a todos como... Pensando que tenía caña Pero no tenía caña, ¿sabes? No, no llego, no llego No, no, confío en ti, confío en ti No worry Yo me sacrifico, me sacrifico Se tiro, se tiro, se tiro Vale, vale Yo pico No, me está matando Ay, no pude, ¿eh? ¡Ay, lo rompí! ¿No, lo rompí? Aviso que tengo la voz... Esta no es mi voz bien Tengo la voz muy hipólica Exactamente, chicos Es que hace 12 horas diarias Y este hombre, pues... Tiene una voz de pito Dos corazones ¿Podés seguir vos? ¿Tenés manzanas? Ah, no, pero no me hace falta manzanas No, para mí Tenía un corazón Bueno ¿Pues para mí? No es un cama Solo quedan esos con cama Sí, rompió y morí ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo has hecho esto? Estaba en la base y yo reaparecí ¿Cómo eres tan malo? Me estaba campeando Corre, 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 corre ¿Qué me da? Sí, me hago la partida No sé, ¿qué te gustaría tener? Yo quiero un yate Bueno, algo que yo te pueda comprar No me pida O algo que yo te pueda dar No me pida Un yate, boluda A ver, si es unas vacaciones en crucero Quizás sí No sé, eso es como muy poco Ni siquiera puede poner cuando yo quiera A el yate que yo compré No, porque es el mío, me lo regalaste Maravillosa jugada Un poco de cortesía, por lo menos Decime, che, hacer de cuenta que es tuyo también Vení cuando quiera Me lo compraría si yo te dejara entrar Y si tuviera Si fuera multimillonario Quizás te lo compro, para joder Yo quería mi yate, gente Última partida ¿Esta más vale? ¿Más vale? No controles No controles Vale, vale Que no me hierro ¡Que se ha tirado el hierro! A ver, pero escuchame Haceme caso, tenés que farmear ahí Es que no puedo estar quieta ¿Entiendes la situación? Ya cubrí la cama Tengo TNT Están subiendo por ti ahora mismo Subiendo entre comillas Listo, los tengo a dar Le tiré a la TNT Pongo la TNT No, no, no No me tiro con la TNT ¡Tiré, tiré, tiré! ¡No! Dale, a matarla, a matarla, a matarla Les ganamos acá, les ganamos acá Obvio Ay, no tenía que ir a ella Ay, Dios mío ¿Pero cómo puede ser tan tonto? ¿Nos damos cuenta de quién lleva el carrito aquí? Boluda Me queda uno de vida Yo peli antes de que vos llegues ¡Pero qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¿La habéis visto, no? ¿La habéis visto? No, 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 no No, boluda Me vinieron entre dos Eres malísimo Tienes a dos celestes en el medio ¿Qué vas a decir? Dos violetas ¿Qué pensaste que iba a decir? Dos violetas ¡No! ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por qué le diste? No sé Es que te quedaste Tienes a dos violas No, violeta Iba a decir violeta Porque no sé, daltonismo ¿Sabes que yo soy daltonico? No es que no distingo ningún color No distingo solo algunos de los colores ¡Ay, coño, es verdad! Es verdad, es verdad, es verdad ¿Te la creíste? ¿Te la creíste? Estabas medio creyéndote Pero digo, no Este malo es estúpido Así que no ¿Qué? Te aviso que los celestes Nos van a romper el orro Sí, porque vamos a un diamante Deben tener como Deben tener como 16 esmeraldas ¡Ay, Dios! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Ay, me morí! Es que, hijo mío Te vas solo Comprende mi situación Ay, no No lo puedo creer Están los dos Fue un diamante Mira, están los dos acá Tiene TNT Va a ser TNT Va a ser TNT Vamos, su base Ya fue regala, regala O no, a ver Sí, fue regala Bien, bien Los dos están todos en el medio Capaz que van por nosotros Pero no importa Hay que ganar a los celestes ya Tienes a los celestes justo ahí ¡Ay, no! Que tengo un fallo de grito, de verdad Es que se ha puesto la TNT Ah, no, no O sea, sí Se ha puesto sola Literal, ¿eh? ¿Sabes qué había escuchado del bug? Dicen que en realidad la puso Herobrine Estoy en su isla Pero no te lo vas a creer No tengo pico Seguramente vayan a nuestra isla O sea, quédate ahí Me voy a encantar mejor Bueno, nos voy a encantar mejor ¿Tú crees que si me tiran me va a pasar algo? Creo que los puedo romper Ok, cama rota, cama rota Cama rota Maté al otro Uy, cómo te cargaste Me faltan los dos Y tengo nueve esmeraldas Espera, espera Le voy a poner Le voy a poner obvia a la cama ¿Me puedo tirar? Por lo que yo vi no tenía mucho ¿Haz algo más en la cama? No lo puedo creer No lo puedo creer Mirá lo que me dice O sea, no hacía falta que lo digas en público Yo qué sé Me lo podía decir en privado ¡Ay, va, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, está invisible! No, 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 no está invisible Le pegue, le pegue Le pegue Está con poción de salto Está con poción de salto Don worry, don worry Que venga ¡Uh! Se caía, se tira Bien ¡Aquí, acá, acá! ¡Ayúdame! Vamos, vamos, vamos Muérenme acá, muérenme acá Muérenme acá No, 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 no ¿Vale? ¿Ya estás? Listo, lo voy a estar afuera Lo veo muerto, lo veo muerto Vale, vale ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Tengo cuatro esmeraldas Tito más Tírame todo, tírame todo y anda Tírame todo y anda ¡No, no, no, no! ¡Que vienen, que vienen! Están encima de nuestra isla Están encima de nuestra isla ¡Cubrí, cubrí como puedas! Tengo todo, tengo todo Los rompo, ¿eh? ¡Uh! ¿Vale? ¿Uno muerto? ¡Bien! ¡Ay, tienen obsidiana, eh! ¡Ves, te dije! ¡Cambarota, camarota, camarota! ¡Listo! ¿Ya estaban muertos? ¡Eh! ¡Sí, gente! ¡Bule, tenían obsidiana! ¡Retraifer! ¡Claro! ¿Cómo que retraifer también? ¡Teníamos obsidiana! Escuchame Pues bueno, chicos La hemos un poquito trolleado Las dos primeras partidas Pero unas partidas epicardias Que nos hacíamos en Twitch Impresionante Así que darle al link de abajo En la descripción lo tenéis ¡No te acerques, amigo! En la descripción, chicos Tenéis todo, 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 todo Así que, eh... Nada más que añadir Señorito Nico ¿Qué quieres decir? ¿Algo... ¿Algo que quieres decir? ¡Adiós, gente!